Y en el arba me viví y no llené Y en el arba me metí y hasta que el arba no vino Y en el arba me iba a dormir y hasta que el arba no vino Y en el arba me iba a dormir De tanto como te quiero Mis ojos lloran canales Mis ojos lloran canales Mis ojos lloran canales De ti espero yo el consuelo porque Sé que tú lo sabes De ti espero yo el consuelo porque Sé que tú lo sabes Sé que tú lo sabes Que te quiero yo el consuelo porque Que te quiero yo el consuelo porque Él sí, el consuelo que Todas las cosas lloran canales De ti puedo ir a mi Gracias por ver el video